¿Hay comedores fantasmas o no, Eduardo? ¿Hay comedores fantasmas o no? Mire, si yo le dijera que no, sería un irresponsable. Yo qué sé, puede ser. ¿Sabe por qué me grita? Porque no tiene argumento. Me indigno. Si hay comedores fantasmas como usted, atisbó, tenía la obligación de denunciarlo. Porque en silencio lo torna incómplice de afanar la comida que el Estado se llevaba. Usted no sabe lo que dice, Luis. ¿Cómo no sabe lo que dice? Lo digo perfecto. Carola Suárez, ¿dónde estás? Bueno, Luis, acaba de terminar la conferencia. Vamos a hablar con Luis Beliboni, con Eduardo Beliboni, perdón. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes han decidido venir a hacer esta conferencia de prensa? ¿Y cuál es su sensación en relación a las denuncias que ha hecho el gobierno por los funcionamientos de los comedores comunitarios? Bueno, en dos partes. Primero, mostrar acá carretillas, como trajimos acá, más de 10. Y hay más por allá también, de rendiciones de los comedores populares, confirma, número de DNI, de gente que recibió la comida y que acá el Ministerio de Desarrollo Social tiene. Esto comienza en diciembre del año pasado, cuando la Ministra dijo que no rendían la comida que se estaba entregando. Primera mentira. Acá está. Segunda mentira, que los comedores no funcionan. Hay un montón de compañeros que hicieron sus cartelitos a mano, allá, acá. ¿Dónde es la dirección donde funcionan? Primero, una aclaración. Si hay un comedor que no funciona, que no le manden comida. Ahora, a los que funcionan, que le manden comida. Porque en la Argentina hay pobreza, hay necesidades, hay cada vez más gente que hace reclamos, pedidos a los comedores populares de un tupper, de algo para comer. Entonces, primero responder a la primera mentira que hizo una catarata de cosas que terminó en las denuncias. Acá están las rendiciones, se las vamos a dejar al Ministerio, porque ya que parece que no lo tienen adentro, se lo vamos a mostrar. Por supuesto que lo tienen porque esto es enviado electrónicamente. Tienen todas las rendiciones de todas las organizaciones. Estamos haciendo esta denuncia para desmentir que no hayamos rendido la comida que recibió. A granel, no a plata. A granel, y entonces aquí están las firmas de las personas que retiran la comida. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay una campaña de denuncias muy brutal. Que dice cualquier cosa. Se afirma cosas que no han sido probadas, y por ahora, hasta lo que yo conozco, en la Argentina cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A no ser en los casos de abuso, lo cual está muy bien, porque se le crea a la víctima. Pero en este caso, tienen que probar todas las cosas que se dicen, sobre todo los medios. Dicen cualquier cosa. Por ejemplo, dicen que... Sí. Buen día, soy Luis Novalesio. Me deja terminar lo que quería decir. Luis... Con todo gusto. Pero si no le parece mal, charlemos más que un monólogo. Déle, déle. Cómo no, está bien. Tienes razón. Termine. Termine, por favor. Ah, no, le iba a decir... No, le iba a decir que, por ejemplo, se atacan casos como el de una compañera que es bastante conocida ahora, no lo era pobre, porque no tenían ganas de serlo. Es una militante de muchos años, de 30 años. Se llama Dotti, le dicen tango. Y había cobrado la herencia del filósofo más importante que debe haber tenido la Argentina, que se llama Eugenio Dotti, recibió muchísimos premios y recibió la herencia de su papá cuando se murió. Y entonces le allanaron la casa y le sacaron la plata de la herencia. Eso es lo que dicen que es una delincuente. Bueno. En este país no es un delincuente el que recibe una herencia. No, por ahora no. Pero digo, más allá de la señora que recibió la herencia y que está todo muy bien, secuestraron algunas cositas más de los allanamientos. Por ejemplo, por ejemplo, del señor Cantero, que él no habla con nosotros, lo manda usted a hablar, se ve que no se debe sentir seguro. Secuestraron, celulares. Está por acá, Cantero. No, pero no habla con nosotros, no habla. Él dijo, no, no importa. Está muy bien. Pero digo, secuestraron algunas cositas más. Empiezo por el principio. Todo esto que usted está diciendo, ¿se presentaron espontáneamente entre el juzgado de Casanelo y Lijo? Por supuesto. Estamos todos a derecho. No, pero espere, no, no, no. Todos a derecho. No hay nadie que se haya escapado. Las carretillas, las pruebas, todo esto que usted le va a dejar ahora a Petovelo, ¿se lo llevaron a Casanelo y a Lijo? Cuando el señor Lijo, Casanelo y cualquier juez que se le ocurra en la Argentina nos pida, ¿no puedo ir espontáneamente a presentarme nada? Sí, sí puede, sí puede. Porque primero ninguno de las asociaciones civiles... Se llama presentación espontánea, Eduardo. Se llama presentación espontánea. Si a uno lo imputa públicamente, lo imputan delitos, se puede... Ah, a lo mejor. A lo mejor. No, porque si a mí me acusan de que afané, yo voy corriendo al juez para decir, me pongo a disposición y estas son las pruebas. Pero esto no prueba... Pero, Luis, esto no prueba que yo no robé. Prueba que rendí. Que son cosas totalmente distintas. Cualquier juez le va a decir, señor, usted no está... A mí, por ejemplo, usted no está imputado. Cantero no está imputado. Dotti no está imputado. No hay ningún imputado. Están todos allá. No, no, no. Imputado no hay nadie. Hay una investigación imputada. Sí, hay 23 imputados en una, en Casanelo. En la del hijo no lo tenemos presente porque está bajo secreto sumario. No, no hay ningún imputado. No, espéreme un cachito. La primera vez que empezamos... No, no está imputado. La primera vez que salimos al aire empezamos diciendo que había 45.000 comedores. La segunda vez 8.500 y la última vez que hablé con usted me dijo, bueno, si hay algún comedor a los 4.000 que existen, mándenlo. ¿Cuántos comedores hay? Porque al paso que vamos, la verdad que se va reduciendo el número. Pero, ¿quién dijo eso? Usted. Yo no dije nunca esa reducción. La última vez que charlamos y si quiere lo busco, ¿eh? No, usted está equivocado. Yo nunca dije eso. No, búsquelo. Yo lo que dije es lo siguiente. Hay registrados por el Ministerio de Desarrollo Social 44.000 y pico de comedores. Nosotros, en nuestro caso, tenemos 2.000... El Polo Obrero, hay un montón de organizaciones. Tiene 2.500 comedores. Si quiere, le mando el listado por su cronista. Pero, ¿cuántos? ¿Hay comedores fantasmas o no, Eduardo? ¿Hay comedores fantasmas o no? Mire, si yo le dijera que no, sería un irresponsable. Yo qué sé, puede ser. A ese comedor no le den nada. A el que funciona, sí. A este que sí le den. Pero no le parece un escándulo. Dejémonos de bromar, Luis, a esta gente que se está cagando de hambre. No me griten. Dejen la comida al que no funciona. No le den nada. No me griten que no soy sordo. ¿Sabe por qué me indigno? ¿Por qué esta señora salió en la televisión? Esta señora salió. Se puso a llorar porque no tenía comida. Está claro. ¿Sabe por qué me grita? Porque no tiene argumentos. Me indigno. Si hay comedores fantasmas como usted, atisbó, tenía la obligación de denunciarlo. Porque en silencio lo torna incómplice de afanar la comida que el Estado se llevaba. Usted no sabe lo que dice, Luis. ¿Cómo no te sabe lo que digo? Lo digo perfecto. Trate de no hacer lo que tienen algunos compañeros suyos. Trate de no hacer lo que hacen sus compañeros. Pero no me dé una lección de cómo preguntar. Eduardo, contésteme. Hay comedores fantasmas. Sí, usted me da lección a mí. Yo le voy a dar lección a usted. ¿Quién es usted? No le doy ninguna lección. ¿Cómo no le voy a dar lección a él? ¿Usted me da lección a mí? ¿Qué lección le estoy dando? Sí, usted me dijo recién lo que tenía que hacer. ¿Cómo no va a hacer? Usted dice que el Estado no da de comer y reconoce que hay comedores fantasmas. Corresponde hacer una auditoría y ver quién se la afanó, cómo aparecieron los cuadernos en su dirigente del pueblo obrero, Jeremías Canteros, con un cuaderno de sanciones, en donde la sanción es dar de comer o no dar de comer. Debería estar tan escandalizado como estamos nosotros. No es así. Miente. No es así. Usted está mintiendo. Canteros no le secuestraron ningún cuaderno con eso. Es mentira y lo vamos a probar en la justicia. ¿Me deja continuar? ¿Quiere que le muestre el cuaderno? Bueno, no tenemos monitor. ¿Quiere que le muestre el cuaderno al que accedió un colega que respeto mucho, que se llama Daniel Seifer, de la investigación? ¿De Canteros? ¿De Canteros el cuaderno? No, es de la organización que usted representa. Está equivocado. Cuyo coordinador general es Jeremías Canteros, o me equivoco. No es así. ¿Cómo no es así? Lo estoy viendo en este momento, Eduardo. No lo estoy inventando. Al señor X, que hemos tapado el nombre, le dan la comida o no, según participe de las actividades que ustedes disponen. Usted, yo le hago una pregunta, le hago una pregunta a Navarricio. ¿Usted hace reportajes o monólogos? Pues si va a hablar usted, yo lo escucho esta noche, no hay problema. Si no, déjeme hablar a mí. Pero, concretamente, ¿qué tiene para decir de este cuaderno de sanciones que aparecieron en los allanamientos de las organizaciones que usted representa? Que va a ser probado en la justicia, que va a ser probado en la justicia, que no es lo que usted dice. Es totalmente lo contrario. ¿Y por qué no se presenta contáneamente para demostrarlo? Está bien, ¿ahora me deja hablar a mí? Sí, lo dejo hablar a usted. ¿Ahora me da consejo otra vez? ¿Me deja hablar? No le doy consejo, le pregunto. ¿Por qué es una de las formas de preguntar en el idioma castellano? Si lo único que le interesa hacer es un discurso a favor de... ¿Dónde y por qué son los modos de preguntar? Otra vez, loca. Sí, claro. Acá los compañeros me dicen, dejá de hablar con ese hombre. No, yo voy a hablar con todo el mundo. Porque la verdad que hablar con alguien que no te deja hablar, que te interrumpe, es porque tiene un objetivo, como el que usted decía, me adjudicaba a mí. Usted tiene un objetivo, grita porque no tiene razón. No, señor, yo grito porque me indigno porque hay gente sin comida. Y lo estoy invitando que con su canal vaya a este comedor de esta señora que está acá. Vaya y fíjese. Es pregunta. ¿Qué hace el comedor de la comida? Voy a hacer una pregunta. Al que no corresponde. Abro signo de pregunta. Abro signo de pregunta. No me deja terminar una frase. Una frase me deja terminar. Dale, termine, termine. ¿Me deja terminar una frase? Sí, cómo no. Tratemos de que sea una frase sujeto a lo predicado. Es bueno que el periodista pregunte y que... Estaría bueno que el periodista pregunte y el entrevistado responda. Así hacen con mi ley. El periodista pregunta, mi ley dice cualquier barbaridad y nadie repregunta nada. Sobre todo con el canal ese en el que está usted. Su pensamiento es... Yo no le voy a sacar el cuerpo a nada. No. Su pensamiento, antes que yo pueda hacer una pregunta, ¿cuál es? ¿Me deja hablar? Me está cargando, Eduardo. Yo conocí un novaresio que dejaba preguntar. Le aseguro que conocí un novaresio que... ¿Pero quiere que discutamos de cómo yo pregunto? ¿Qué quiere decir, Eduardo? Dos puntos lo escucho. Nosotros vamos a presentar en tribunales siempre. No como Pepín Simón que estuvo cuatro años jugado. Nosotros vamos a dar siempre la cara y vamos a ir a la justicia en todos los terrenos. ¿Cuándo tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que ir? Lo que tenemos que presentar lo vamos a discutir con los abogados. No lo voy a discutir con usted. Porque está claro de qué lado está usted y de qué lado estoy yo. Entonces, primera. Segunda cuestión. Bueno, pruebas sobre los hechos. La fiscal no tiene absolutamente nada. Y van a aparecer cosas ahora de ese fiscal que acompañaba a Bullrich en la marcha. Muy interesante. Sobre todo indicaciones a los testigos de lo que tienen o lo que no tienen que decir. Sí, sí, sí. Vamos a ir a fondo con esto. ¿Ustedes se creen que nos van a correr? Me avisa cuando pueda hacer una pregunta. Este movimiento piquetero del que yo formo parte, del que yo formo parte, el movimiento piquetero, déjeme terminar, y entonces cuando yo hago la pausa usted pregunta. Ah, gracias. ¿No le enseñaron eso en la escuela periodística? Dejo el tip. Eso es así. Terminará para la persona. ¿Cómo no? No, si no, le puedo recomendarle a alguna escuela de periodismo popular. Pero con todo gusto. Nada me va a gustar más. Nada me va a gustar más. Porque hay que esperar que termine el interlocutor. Con todo gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Hay que dejar que termine el interlocutor. Muy bien. Así es un respeto mínimo entre el interlocutor y el que pregunta. Parece que no, porque sigue interrumpiendo. ¿Te da cuenta? ¿Te da cuenta? Asesinó a dos compañeros e hirió de bala, de plomo, en el puente porredona 30 para hacer desaparecer el movimiento piquetero. No lo lograron. No lo va a lograr el infeliz este que va a cantar pavadas a Luna Par. Ahora termine el pregunte. Le agradezco mucho la gentileza de concederme la pregunta. Es pregunta, abro signo de interrogación. ¿Por qué ante la convicción de su inocencia no se presenta espontáneamente a ofrecer? Está aprendiendo, ¿eh? No sea, no sea, no use la... Le cuento la ironía, esto es opinión, no es pregunta, esto es opinión, no es pregunta. La ironía no le sale fácil. ¿Por qué no se presenta espontáneamente ante la justicia? Y a usted tampoco, ¿eh? Con todas estas pruebas. La ironía que pone signo de pregunta tampoco. Y lo hace como hace cualquier persona convencida de su inocencia, aportando institucionalmente las pruebas y no en la calle en esta manifestación. Cierro signo de preguntas. Le digo, vamos a presentarla cuando los abogados que nos asesoran nos digan que hay que presentarla. Ahora, Petovelo dice que no hay rendiciones. Acá están, se la presentamos a Petovelo también. La vamos a presentar en la justicia también. Esto no termina acá. No termina acá, Novaricio. Vamos a seguir y vamos a seguir también haciéndole contrapreguntas a los medios. Ustedes que decían que no había comedores populares, ¿podrán ir a alguno de estos a ver si funcionan? Estaría bueno eso también. Gracias, Beliboni. Es pregunta. Es pregunta. Gracias, Beliboni. Es de pedida. Gracias a ustedes. Gracias. Carola, ¿algo más que quieras decir en el lugar? Preguntarle, Eduardo, lo último. ¿Tienen alguna reunión programada con alguien de Capital Humano? Lamentablemente no. Están también los compañeros de la UTEP en la puerta donde supuestamente está Petovelo, haciendo una fila de gente para que las atienda individualmente. Tampoco los están atendiendo. En un rato nos vamos a juntar todos y vamos a reiterar el pedido de reunión que lo hicimos ya 20 veces con la Ministra a través de una nota. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí está. Cerrada la conferencia de prensa, declaraciones de Eduardo Beliboni y también, bueno, por ahora la no posibilidad de un diálogo entre la Ministra y los referentes de las diferentes organizaciones sociales. Veremos cómo continúa. Obviamente ahora todo queda en manos de la justicia, Luis. Gracias, Carola. Gran trabajo, como siempre. Hasta luego. La nota terminó. No tengo nada más para decir.